Por Talento Digital ha constituido un consejo consultivo con 22 empresas y entidades líderes en el sector tecnológico. Para nosotros es una apuesta de largo de este programa en sociedad. Era muy importante que las empresas fueran capaces de aportar el feedback necesario para saber qué teníamos que hacer para que este programa realmente tenga una resonancia, para que las personas que están formándose en Por Talento Digital puedan encontrar fácilmente un puesto de trabajo. Tiene una función fundamental para unir empresa y sociedad civil y, por supuesto, las entidades colaboradoras para favorecer el empleo de las personas con discapacidad en un entorno, sobre todo, extraordinariamente digital. El consejo ya ha marcado cuatro objetivos de trabajo. Primero, definir claramente cuáles son las principales formaciones que se deben impartir. La segunda sería cómo amplificar el programa para que llegue a más usuarios, como beneficiarios, como empresas, y poder amplificar los resultados. El tercero sería cuáles son los cursos de futuro, qué es lo que va a venir. Empresas expertas podemos recomendar en qué debemos formar a las personas para que estén preparadas para las nuevas necesidades. Y, por último, poder divulgar este programa entre las redes de las empresas que constituyen el consejo para poder favorecer el empleo entre dicha red. El principal reto es mejorar la inclusión laboral de personas con discapacidad en profesiones digitales. Nos hemos dado cuenta de que, una vez que están dentro de la empresa, tenemos que permitir y crear un entorno donde puedan florecer. Simplemente lo que es discapacitante es el entorno, pero no la persona. Muy importante. Los directivos se han puesto en la piel de personas con discapacidad con este desayuno inclusivo. Al principio me sentía de alguna manera vulnerable, pero conforme iba probando y evolucionando ha sido sorprendente porque empiezas a ver cómo agudizas otros sentidos, como el tacto, como el oído, como de repente empiezas a respetar muchísimo más atención en otras áreas. La verdad es que hasta me he soltado y he pedido un segundo café. Formarse para el ámbito digital abre oportunidades laborales. Actualmente hay 120.000 perfiles sin cubrir en las empresas. Lo primero es que para estos alumnos es clave que continuemos empujando en todo lo que tiene que ver con microcertificaciones. Es decir, cuando una persona se certifica en cualquier tecnología, ya puede ser en Power BI, en Power Platform, en Dynamics, en cualquier área, consigue un empleo en alrededor de un 75% en menos de tres meses. Algunas empresas ya dan ejemplo de inclusión e invitan a otras a seguir sus pasos. Samsung colabora con la Fundación 11 de 2016 en diferentes programas de accesibilidad, pero en concreto en este año, 2023, hemos firmado un convenio de colaboración para favorecer el empleo para personas con discapacidad. Microsoft desde el principio ha utilizado la discapacidad como un elemento, si queréis, de compromiso desde lo más profundo. Llevamos trabajando con la ONCE alrededor de unos 30 años y eso nos ha permitido hacer que la tecnología sea mejor para todo el mundo. Yo proponía que de las empresas que somos miembros de ese consejo asesor, hiciésemos comunicaciones virales de alguna manera de la importancia que tiene Talento Digital para precisamente favorecer la inclusión y ser role models en el mercado, porque representamos gran parte de la masa laboral del país y es muy importante que seamos embajadores de esta iniciativa. Las conclusiones de esta primera reunión del Consejo Consultivo son muy positivas. Es un momento muy inspirador para todos y es un momento también de puesta en común de qué es lo que vamos a hacer en el Consejo y el compromiso que tenemos todas las empresas que formamos parte de él para hacer que el Talento Digital, Talento con Discapacidad, pues sea masivamente adoptado en el mercado y empujarlo. ¿Y tú, tienes Talento Digital? Por talentodigital.es Ganas de Por Talento Digital